Contra Valencia, porque él cometió errores. Tenía a Benzema, quien metió gol, goleador, lo saca, lo mete por Lucas Vázquez, dejando a Isco y a James en el banquillo. Son errores que la afición ni los madridistas pueden perdonar. Un jugador de la calidad como James en un momento tan decisivo, tan importante, independientemente de las cosas extradeportivas que hayan pasado, es un error que lo dejen en el banquillo. Errores brutales de esta manera, de esta magnitud, fueron los que le llevaron a Benítez a salir de la dirección técnica del Real Madrid. Y para mí, la persona indicada es Zinedine Zidane. ¿Por qué? Porque tiene una historia en el Real Madrid, es un galáctico, tiene ya experiencia de dos años con la cantera del Real Madrid, y yo pienso que está súper preparado. Aparte que él fue del segundo al mando con Angelotti para la décima. Eso iba a comentarle, que además él viene preparado por Angelotti, o sea, no está por primera vez entrenando. Sin embargo, llegar a entrenar a un equipo tan grande como el Real Madrid, con un compromiso de uno y medio, mil setecientos millones de dólares, yo creo que en la cabeza le debe pesar a la verdad. Pero te soy honesta, yo no creo que Zinedine Zidane le quede grande ese equipo. Porque los errores, él estaba muy callado, él lo ha dicho. Primero, él ha sido una de las voces consejeras del Real Madrid desde hace los dos últimos años, para fichajes. ¿Por qué? Porque él recomendó a Florentino que trajera Isco, le recomendó que no vendiera Benzema. O sea, ha tenido fichajes claves y tiene pocos jugadores que no conoce, los conoce casi la plantilla entera. ¿Entiendes? ¿Por qué no vendiste? ¿Por qué? ¿Por qué?